Mensaje del diputado Dumarabel Sánchez En esta época, cuando nos reunimos en familia para recordar y evaluar lo vivido, que sea el Todopoderoso quien se haga presente en nuestros hogares para que nos sirva de guía y con su apoyo logremos todos los propósitos que hagamos hacia futuro. En nombre de mi esposa y mis hijos, una feliz Navidad y un bendecido 2019 para todos los araucanos. La S. Moreno y Clavijo reactivó la unidad móvil de mamografía en el municipio de Tame. También se logró cancelar los salarios atrasados de sus trabajadores. En los últimos meses, la S. Moreno y Clavijo ha tenido varios retos para sacar adelante esta entidad de salud. En el mes de septiembre, la S. Moreno y Clavijo se había quedado sin presupuesto. Este año hemos tenido que sortear grandes retos, pero gracias al apoyo del equipo de trabajo, a la gobernación del departamento de Arauca, al doctor Ricardo y a todos los secretarios, se pudieron surtir esas dificultades. Una de esas grandes fue el hecho de que hacia finales del mes de septiembre, la S. se quedó sin presupuesto. Producto de esto, nos tocó hacer varias juntas directivas y hacer adición de recursos para poder generar techo presupuestal. Tuvimos dificultades con respecto a esto, ya que nos tocó hacer contratos mes a mes por esta situación, pero que finalmente lo importante es que no logramos llegar a hechos cumplidos y que a la gente se le pudo garantizar su contratación hasta el 31 de diciembre. Durante la administración de Edgar Contrera, la S. Moreno y Clavijo puso en marcha la unidad móvil de mamografía en el municipio de Tame. La puesta en marcha del mamógrafo, la unidad médico mamográfica, que se encuentra en las instalaciones del Hospital San Antonio de Tame. Teníamos dificultades con un tema de UPS para proteger este equipo. Logramos comprarlo y se puso a funcionar. Se realizaron 354 mamografías, de las cuales detectamos una paciente con cáncer de mama, que ya se enrutó con su respectiva EPS para que iniciara el tratamiento respectivo. Es así que logramos ir a tomar mamografías al municipio de Arauquita, al municipio de Fortul, al municipio de La Esmeralda y en el mismo municipio de Tame también logramos prestar el servicio. También se mejoraron las condiciones de las diferentes unidades ontológicas de los hospitales adscritos a la S. Moreno y Clavijo. Mejorar las condiciones de las unidades odontológicas en todos los hospitales que se encontraban en bastante estado de deterioro, pero sin embargo también nos quedan muchas por solucionar. En enero ya estamos haciendo la debida planeación para arreglar todo lo que tiene que ver con forros de camillas, con forros de colchones y lo que tiene que ver con escalerillas que en términos generales en todos los hospitales se encuentran ya en bastante deterioro. Los 21 puestos de salud del área rural del departamento de Arauco están habilitados. Nosotros en este momento contamos con 21 puestos de salud en los diferentes municipios. Se logró darle continuidad y la meta para el año entrante es poder continuar con la prestación de los servicios en estos puestos de salud. El funcionario manifestó que se ha logrado cancelar los salarios a los trabajadores de la S. Moreno y Clavijo y tres hospitales a cargo de esta entidad. En el tema de pago logramos importantes resultados. En este momento al Hospital San Antonio de Tamez solamente se le debe el mes de noviembre. Logramos desatrasar un mes al Hospital de Fortul y logramos desatrasar también un mes al Hospital de Puerto Rondón. Nos quedan todavía por desatrasar Cravo Norte, desatrasar Arauquita y el Hospital Pampuri. Faltarían solo tres hospitales para ponerse al día en el pago de los salarios de sus trabajadores. Suscríbete a nuestro canal.